Salvo la vida de tres personas, era soldado, pero no crean que en una acción violenta así, sobre todo con los tiempos que estamos viviendo, no. Este soldado, Ramiro Padilla Rodríguez, 23 años de edad, falleció en un accidente automovilístico y ahora su corazón late en otro pecho, un muchacho de 16 años que estuvo en espera durante un año, 12 meses. Los riñones de Ramiro, un hombre y una mujer. Las palabras de la mamá fueron que su hijo amaba su profesión, era un militar y daba su vida por México y sus órganos por otros seres humanos. El 30 de junio, iban en Puerto Vallarta, en la zona militar, por carretera, cuando a la altura de el poblado, Bucerías, perdió el control y chocó contra un árbol. Ahí murió y otros tres hombres, estaban gravemente heridos, fueron a dar al hospital. Nueve días internado en el hospital y le determinaron muerte cerebral, que es cuando se prestanó para este tipo de donaciones. Fue traído al hospital militar del DF, donde se encargaron de extraer córneas, riñones y corazón. Y luego los helicópteros rápidamente trasladaron el corazón aquel para poder ser reimplantado. Ojalá que no haya rechazo, no sé, ojalá que dure. Porque pienso en la película aquella de 21 gramos, pues no duró mucho. Bueno, no duró mucho por otras circunstancias. Ramiro Padilla Rodríguez, 23 años. Él había nacido en Nayarit. Y pues lo conocían. Y ahora admiten que hay que elogiar a sus familiares que permitieron que tres personas más... Y el temple, ante una pérdida tan terrible, aceptar. Es difícil. Pero no, di la característica principal. Pues generosidad. No, es que estos elementos tienen que extraerse en vida. Eso es lo más difícil de aceptar en un familiar, que tenga que sufrir esta extracción, cuando todavía está vivo, nada más que con muerte cerebral. Muerte cerebral, eso es lo que permite que los órganos estén todavía con funciones, porque están conectados, pero si el cerebro no tiene actividad autónoma, está prácticamente muerto. Lo que están haciendo es mantener la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria a través de un oxígeno, todo eso, pero el individuo está prácticamente muerto. A diferencia, perdón, a diferencia de un sujeto que está ahí en fase terminal, que va a entrar en un estado de coma, que sabes que va a llegar al estado de coma y que todavía puedes manejar algún tiempo extra, y que te dicen los dona, como que ¿para cuándo? Ahorita. Bueno, ahí es muy diferente. No hay muerte cerebral tan completa. Aquí ya tenía nueve días, estaba muerto. Tengo una duda. La semana pasada nos enteramos en casa de un trasplante de corazón. Estábamos platicando al respecto mis hijas, mi esposo y yo, pero nos surgió una duda. ¿Cambia sus sentimientos la persona que recibe el corazón? ¿De alguna manera influye en su forma de ser? Pues solo que sea persona muy aprehensiva. Entonces, sí, piensa ella que está cambiando, pero no tiene nada que ver. Los sentimientos son una cosa y el funcionamiento del corazón otra. Pero si la sugerencia hace presa del... La sugestión, perdón, hace presa del individuo, sí puede trastornar sus hábitos. Sí, pues es que antes se creía que los sentimientos residían en el... Y las emociones residían en el corazón, pero no, residen en el cerebro, en la parte medular del cerebro. Y pues el corazón, sin embargo, refleja emociones. A veces cuando uno tiene un susto, una impresión, se siente en el corazón. Y por eso, en la antigüedad, se atribuía al corazón la sede de sus sentimientos. Pero sí, cualquiera que vea algo que lo impresiona mucho, siente de inmediato algo. ¿Te acuerdas que había un dedo cordial? Sí. Que también señalaban, tenían línea directa con el corazón. Sí, ese dedo que está entre el meñique y el... Medio. El medio. Sí, por lo mismo cordial del corazón, pero no, pues ahora un civil no va a tener criterio, ni conductas, ni pensamiento de militar, porque haya recibido un corazón de un soldado accidentado. Con respecto a lo de los trasplantes, me hicieron recordar una película antigua, en blanco y negro, que trata de un trasplante de mano. En esta historia, le ponen la mano de un asesino a una persona, que después es ahorcada por la misma mano. Ojalá alguien de su público se acuerde del nombre de la cinta, porque la quiero volver a ver. Pero creo que tocaba el piano, el que dona las manos o el que las propicia, pues, como sea. Y luego las manos, el que las recibe sin saber tocar, empieza a interpretarlas. Hay una mala película de resortes en donde se le trasplanta la mano de un ratero, y siendo él tan honesto, ahí están los robos perpetrados en todas partes, y es la mano aquella. Pero ese no era robo. Sí, ¿no? Kleptomanía. Ah, bueno. Hay otra en que va a la mano sola, caminando, y llega a una casa y mata. Se sube a un coche también. Pues, la original, bueno, en el cine, desde que lo conocemos como tal, es, este, Frank Stein. Acuérdate que se equivoca el enviado por un cerebro, y en vez de traerse el de un sabio, se trae el de un criminal. ¿Y vos? No, Igor, el asistente del doctor. Esa es la otra historia ya. Esa es la que hay que... En broma. Que se mueven las joromas de un lado para otro. En la novela de Mary Shelley, se llama Frank Stein, o el prometeo moderno, allí al principio no es malo el monstruo aquel. La soledad lo hace ruin, y el rechazo de todos los demás lo hace cruel. Sí, y por eso se va en el barco, por soledad, por angustia. Que no es necesario que haya habido esa confusión con el cerebro. Basta con el rechazo de la... A su apariencia. ...para convertirlo en malo, ¿no? ... ...